Cada beso de ti que probé se eternizó en mi piel Cada caricia callada hoy grita un te quiero Cada rosa en tus labios de miel me desgarra la vida Me quiebra hoy la fe, tanto te amé y te has ido sin saber por qué Maldito amor que me ha destrozado el corazón Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración Y que me ha hecho trisas con sus besos abriendo un abismo de dolor Maldito amor Aunque intento arrancarte de mí no te puedo olvidar Llevo tu espina clavada en el fondo del alma Aún recuerdo tu olor como ayer cuando tú me abrazabas Vencida de placer, tanto te amé y te has ido sin saber por qué Maldito amor que me ha destrozado el corazón Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración Y que me ha hecho trisas con sus besos abriendo un abismo de dolor Maldito amor Dime qué haré para olvidar No, no Maldito amor que me ha destrozado el corazón Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo Maldito amor que se me ha robado el aire y la respiración Y que me ha hecho trisas con sus besos abriendo un abismo de dolor Maldito amor Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón Maldito amor que se me ha destrozado el corazón